Se está terminando el torneo, después de la fase de grupo nos metemos con los encuentros de ida de los cuartos de final. El margen de error se reduce, Mario. Es mínimo el margen de error porque acá un gol puede definir tranquilamente lo que puede pasar a la siguiente ronda. El partido de este día es entre Santos Laguna contra América. Así saldrá el equipo de casa tal como lo vemos en pantalla. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla en 4-3-3 y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. Es con estos jugadores con los que salta el terreno de juego en América. El dibujo táctico con el que hoy saltan a la cancha, 4-4-2. Pivote defensivo para ayudar a sacar la pelota, tres medios en línea, dos puntas de sombras de ataque. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver la pelota el conjunto del América! ¡Y nos ponemos la pila! ¡Se van acercando! ¡Viene una oportunidad clara! ¡Entra Corriptía! ¡Ese balón que sigue con vida! ¡Ha llegado la pelota pero no puede controlarla! ¡Ahí levanta el balón! ¡Alejándolo del área! ¡Torres! ¡Arce! ¡Transporta la pelota a zona de ataque! ¡Rivas! ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cargar gol! ¡Se le escapa la pelota después de la entrada! ¡Robin Van Persie! ¡Paredes! ¡Lleva la pelota a zona de peligro! ¡Rivas! ¡Arce! ¡Viene! ¡Le pega! ¡Ahora es que le vengan a hacer pego! ¡Me pasó a mí, eh! ¡Cuando yo le pegaba así! ¡El técnico me sacaba ese día! ¡Diego de Buen! ¡Robin Van Persie! ¡Se acerca a zona de ataque! ¡Se le han robado fácil! ¡Balón que queda en la mitad de la cancha! ¡Está atento que se ve en el contraataque! ¡Diego de Buen! ¡Rivas! ¡Brian Ravelo! ¡Ha recuperado ya la pelota para su equipo! ¡Entra el jugador y quizá tenga una! ¡Ahí va! ¡Se abre fácil! ¡Puede ser una oportunidad! ¡Gol! ¡Ahí lo tienen! ¡El abrelata! ¡Llegó! ¡Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas! ¡Bedeza de definición en la parte baja donde era muy complicado llegar a cualquier guardamete! ¡Y lo está festejando incómodo con toda razón! ¡Arranca nuevamente el partido! ¡1 a 0! ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡El balón está suelto! ¡Aisset Krierko! ¡Paredes! ¡Aquí puede haber una oportunidad! ¡Para atrás el centro y es bueno! ¡Gol! ¡Robin Pampance! ¡Y ahí lo tienen! ¡Es el gol del empate! ¡Veamos otra vez ese gol! ¡Y la pizarra por ahora 1 a 1! ¡Javier Cortés! ¡Impresión de peligro! ¡Robin Pampersi! ¡Ahí lo encontró bien! ¡Se abre espacio y puede ser una oportunidad! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo para ponerse arriba! ¡Cuidado que hay tiempo para mucho! ¡Ya tiene dos en su cuenta y la quiere aumentar! ¡Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir! ¡Este gol que permite ir en ventaja al equipo hace que todo sea sonrisas! ¡El partido por ahora 2 a 1! ¡Javier Cortés! ¡Rivas! ¡Quizá por acá encuentre la oportunidad! ¡Ha pegado la pelota en un defensor! ¡Se la corta! ¡Ustedes saben que con la tecnología de ahora los goles se pueden ver de nuevo y en cámara lenta! ¡Acá está esta novedad! ¡Yo lo veía complicado pero él lo tenía más claro que nosotros! ¡Se ve en el tiro de Esquiturres! ¡Fuerte puñetazo del arquero el balón! ¡Se lamentan los jugadores! ¡Ya la reventaron! ¡Briant Ravelló! ¡Paredes! ¡Robin Van Persie! ¡Transporta la pelota a zona de ataque! ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Ha llegado bien a quedarse con el balón! ¡Arce! ¡Balón interceptado! ¡No ha completado la jugada! ¡Claro! ¡Si pica demasiado temprano la van a agarrar siempre en offside! ¡No! 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 Diego de Buen! ¡Ribas! ¡Corta bien esa pelota! ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! ¡No! ¡No! Robin Van Persie Diego de Buen Y la devolución a su compañero Javier Cortés Entra el jugador y quizás tenga una Paredes El árbitro le suma 3 minutos más al partido Arce Y así le pega la pelota Rechaza el arquero y sigue Saque de banda que puede dar ventaja Torres Paredes Qué bonito disparo tapado Arce No logran pasar bien la pelota Hay mucho camino que recorrer Todavía en estos cuartos de final Le queda la vuelta todavía a esta eliminatoria Buen esfuerzo hasta ahora Para este equipo que se va al descanso con la ventaja Y merecida porque Lo buscó desde que comenzó El partido un equipo que sabe Y hacer bien las cosas Y el otro Ni hablemos Arranca ya la segunda mitad No hagas sufrir la gente sin el árbitro Que suena el silbato Rivas Ha recuperado ya la pelota para su equipo Aplica la ley de la ventaja Se abre camino sin problemas Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas Arce Y la pelota que va nuevamente el compañero La pelota que abandona Y saque de manos ¿Qué te ha parecido Van Persie en esta primera mitad? ¿Algo especial? Está claro que va a ir por el tercer gol Lleva dos Está jugando muy bien Y encima el equipo está ganando Rivas Está y le pega Ha llegado muy bien Saca la pelota Puños Puede ser el córner que les dé la igualdad Se podrá venir desde el banco Un cambio que modifique la fisionomía del equipo Para esta segunda parte Tiro de esquina al centro del área Esto ya huele a empate Nuevamente Tiro de esquina Va la pelota desde el córner a la olla Gran intervención Oportuna intervención Cabezazo allá afuera Era muy buena la ocasión para marcar el gol Pero un poquito difícil para hacerlo de cabeza Arce ¡Epa! ¡Qué buena! ¡Dispara! Disparo que tapa la defensa Paredes ¡Esa pelota un traveseño! Y la pelota que sale Disparada Se vendrá el tiro de esquina para el América Se viene el tiro de esquina al área Se lamentan los jugadores ¡Se viene el disparo! Torres Paredes Paredes Se van acercando Mira la oportunidad clara Y ahí está ¡Prueba a pegarle el arco! ¡Ahí lo tienen señoras y señores! Una de las mejores jugadas De las últimas fechas Un verdadero lujo Debió la pelota y la metió en propia puerta Yo creo que el arquero lo engañó su propio compañero Esa pelota pegó en él Y entró Veamos otra vez ese gol Y por ahora el marcador 3 a 1 Carlos Izquierdos Rivas Muy buena pelota La devolución espectacular Entra el jugador Y quizá tenga una Ahí llegó a la pelota Y va directo al arco ¡Pegó en el poste! ¡Lo pueden festejar! ¡Pegó en el poste! ¡Lo pueden festejar! Y ahí está Marito Y con él alegrito Con ese palo Y al dentro Sí, realmente un tiro muy lindo Realmente le pegó fuerte Y el palo lo ayuda Mirá Fernando La cara de preocupación Que tiene el técnico Después del gol que han recibido Y se acortan las distancias Desde el banco El técnico busca un revulsivo Para su equipo A ver si resulta 3-2 por el momento Y todavía me parece Me parece que veremos más Digo de buen Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Lleva la pelota Zona de peligro Lleva la pelota Ahí está la pelota de cualquiera Rivas Rodríguez Acaba de desperdiciar Una gran ocasión Creo que yo hubiese hecho lo mismo Pero ojalá que hubiera ido adentro Paredes Paredes El equipo tocando Saben que tocando El rival no tiene la pelota Ellos controlan el partido La pelota manda el partido Ahí lo tienen Entra en zona de peligro Robin Van Persie Arce Se arpa y le pega Cuanta posibilidad de generar algo Arce Y entra Otro gol más Y parece que el partido Está definido Marito hace ratos Que no veía un gol Desde tan lejos Zapatazo Como vos decís Fernando Que golazo que ha hecho Para tirarse los pelos De la cabeza Mario Ahora le pueden dejar Tanto espacio Para que le pegue hacia el arco Esto está 4 a 2 Y les aseguro Que veremos más Ya vamos por los 37 Del segundo tiempo Buena pelota Pero fuera Gran cintro Ahí están rechazando La pelota No pasa nada Con esto Corta bien Esa pelota Y está Y le va a pegar La colocó Y afuera Bueno Bueno si la intención Era meterla Dentro de los 3 palos Menos mal Que quedó Dentro del estadio Arce Último minuto Del partido Ojo A este equipo Le está ajustando Demasiado Mover el balón De un lado a otro Le saca la pelota Que sigue libre Se viene el bombazo Que bien que se ha cruzado El jugador Puede generarse peligro Desde el saque de manos Le quiere pegar al arco Y ahí le pega la pelota Epa Este buena Quiere tirar el cintro Entra Corrina Por el lateral La Buen disparo Formidable La comba Para disfrutar De este gol Hay que gozarle Toda la jugada Mario Han logrado aprovechar Muy bien El rebote Ahora la defensa Más pinta querida Que pasó Se durmieron Muy cerca ya Del final del partido Y seguramente Hay unos que quieren Irse a casa A llorar Hasta acá Llegamos con este partido El árbitro decide Que se ha terminado Pues bien Mario Han ganado el partido De ida De los cuartos de final Y se acercan Cada vez Más a ese título Se puede tener Un mejor partido De fútbol Que el que ha dejado Este chico hoy Es impresionante Lo que ha jugado De las figuras Del campo Y lo bien Que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó 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 Gracias.